Hoy en día es muy fácil invertir en bienes raíces con poco dinero a través de las fibras, fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, un instrumento de renta variable que cotiza en la bolsa de valores y con el cual prácticamente cualquier mexicano mayor de 18 años con una cuenta de banco puede invertir. A través de una serie de videos a lo largo de este año 2023, te hemos estado platicando y contando nuestra jornada en este tipo de inversiones. Acompáñanos a ver el capítulo número 5 de Vivir de Fibras. Hola inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 5 de Vivir de Fibras. Vamos a tratar de estar actualizando esta serie de videos sobre fibras a cada mes. Esta es la actualización de todo lo que recibimos durante el mes de septiembre, el pasado mes de septiembre. De hecho, el capítulo número 4 no alcanzamos a abarcar el pago que recibimos en el mes de agosto, así que también en este video lo vamos a abarcar. Vamos a platicarles cómo ha evolucionado este portafolio de fibras con el cual en algún momento de nuestra vida pretendemos vivir de los ingresos pasivos que nos paguen estas fibras. Independientemente si vamos a estar trabajando o no, generando ingresos o no, vamos a estar recibiendo un ingreso pasivo de estas fibras. Independientemente si al recibir ese dinero lo volvemos a invertir, lo importante es estar trabajando en un portafolio de inversión con una estrategia adecuada para cada quien, para cada uno de nosotros y con un horizonte de inversión y objetivos bien claritos, bien definidos, para que cuando seamos mayores tengamos un retiro más, más atractivo. Pues como se habla mucho de que las Afores no van a alcanzar, etcétera, 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 que las pensiones ya no son suficientes. Bueno, en nuestro caso particular, aparte de nuestra Afore, por supuesto, tenemos un portafolio de inversión que poco a poco hemos sido hecho crecer a lo largo de los años y esperamos seguirlo haciendo crecer a lo largo de los próximos años. Esta es la plataforma de GBM en su versión web, en donde tenemos el portafolio de fibras, el portafolio de fibras del que les hemos estado hablando en todo este tiempo, estimados amigos. Para revisar los pagos de las distribuciones que nos han hecho estos fideicomisos, nos vamos aquí donde dice órdenes, historial de transacciones, luego nos vamos aquí donde dice efectivo y ahí nos aparecen. Durante el mes de agosto, el día 29 de agosto, nos pagó Fibro Monterrey, 1,972 pesos con 57 centavos. Por esto nos retuvieron 591 pesos con 77 centavos. En el mes de septiembre solamente recibimos dos pagos, como ya se lo hemos platicado en otro video. Nos pagó Fibra CFE 1,121 pesos con 78 centavos, esto a resultado fiscal, y nos pagó 373 con 5 centavos a reembolso de capital. En total recibimos casi 1,500 pesos por parte de Fibra CFE. Y por parte de Fibro Monterrey recibimos 1,984 pesos con 70 centavos. Ambos pagos, tanto el de CFE como el de Fibro Monterrey, fueron el 27 de septiembre. También hemos estado aprovechando la caída en los precios de Fibra Danos, y como se habrán dado cuenta, hemos estado comprando también varios certificados, principalmente de esta Fibra Fibra Danos. También el día que recibimos el pago de distribuciones por parte de Fibra Monterrey y de Fibra CFE, hicimos una orden de compra por 50 títulos para Fibra CFE, los cuales se pudieron completar a 26 pesos con 50 centavos, así como también 150 títulos de Fibra Monterrey a 10 pesos con 50, los cuales también pudimos completar su compra. También el día 25 de septiembre compramos prácticamente 500 títulos de Fibra Danos, aprovechando el precio de 19 pesos con 42, 19 pesos con 40 centavos. En este momento, así se encuentra actualmente nuestra posición de Fibras. Estas fueron las metas que nos pusimos a principio de año para cada una de estas Fibras, Fibra Monterrey, Danos, Nova, CFE y Fibra 1. En el capítulo pasado habíamos quitado a Fibra CFE, sin embargo, le volvimos a agregar ya que hicimos compras de Fibra CFE, que pretendemos mantener por lo menos lo que resta de este año 2023. Vamos a ver en 2024 qué sucede con el gobierno de México y a ver si vamos a mantener esta posición o no. De momento lo vamos a mantener todo este año para recibir todavía el dividendo que nos van a pagar en el mes de diciembre. Nuestra meta original era tener 30 mil títulos de Fibra Monterrey, actualmente tenemos 26 mil 800, nos faltan 3 mil 200 títulos. Fibra Danos, Fibra Danos tenemos una meta de 2 mil títulos, actualmente estamos muy pasados de ese objetivo, hemos aprovechado los precios a los que ha estado cotizando Fibra Danos en estos últimos meses y ya estamos con 6 mil 500 títulos arriba de la posición que deseábamos tener de Fibra Danos. En el caso de Fibra Nova, pretendíamos tener una posición de 5 mil títulos y hemos aprovechado, reinvertimos los dividendos que nos pagó en la última distribución, actualmente tenemos 5 mil 250 títulos de Fibra Danos, estamos 250 títulos arriba. Por parte de Fibra CFE y Fibra 1, pretendíamos tener mil títulos de cada una. De Fibra 1, compramos pero vendimos la posición, compramos para tener una posición de 2 mil, después vendimos 1,999 títulos con esta última subida por parte de Fibra 1 y nos quedamos solamente con un título. Es decir, nos faltan 999 para el objetivo de mil títulos. Y de Fibra CFE actualmente ya estamos en la meta, pero estamos pasados con 600 títulos. Es importante tener un objetivo para saber hacia dónde quieres ir, pero normalmente cuando vamos en el camino van pasando muchas cosas, van pasando diferentes situaciones que van a ir cambiando poco a poco esos objetivos, pero al final lo importante es poder alcanzarlos y tener una estrategia clara de qué es lo que estamos buscando. Con nuestra posición de Fibras, nuestro objetivo es tener ingresos pasivos y nuestro objetivo también es tener un portafolio de Fibras que se encuentre cercano al 10% de su dividendo, de su costo dividendo. Es decir, que nuestro costo promedio de cada uno de nuestros títulos no esté pagando de forma anualizada por lo menos un 10%. Y a través de las inversiones en Fibras, como es un instrumento de renta variable, podemos tener plusvalías y minusvalías. La idea es que, por supuesto, con el tiempo tengamos plusvalía y aparte estamos recibiendo un dividendo de por lo menos el 10%. Es por eso que solamente hemos estado agregando a este portafolio Fibras que tienen un dividendo, un dividend yield arriba del 10%. Actualmente se encuentra el portafolio de Fibras. La mayor posición sigue siendo Fibra Monterrey, aunque ha venido disminuyendo. Actualmente se encuentra el 44.7% de este portafolio en Fibra Monterrey. Ahora Fibra Danos es la segunda posición más grande con el 28.5%. Le sigue Fibra Nova con el 19.7% y Fibra CFE con el 7.1%. Referente a los dividendos recibidos hasta la fecha, aquí teníamos marcados, por ejemplo, para el mes de septiembre, cuánto pensábamos recibir. Por lo menos de los 26,650 títulos que teníamos, pensábamos recibir 1,983 pesos. Recibimos 1,984 pesos. Ligeramente aumentó el dividendo de Fibra Monterrey. Así es que recibimos ligeramente poco más de lo que teníamos pensado. Recibimos 1,494.83 de Fibra CFE, que no teníamos pensado recibir, pues no teníamos esta posición antes. En total recibimos 3,479 pesos brutos de dividendos en el mes de septiembre. Para el mes de octubre esperamos recibir, por lo menos de Fibra Monterrey, 1,994 títulos, ya que a este momento tenemos 26,800 títulos. Esto, si el dividendo de Fibra Monterrey se mantuviera a como estuvo en esta última distribución. Vamos a ver qué pasa en su siguiente reporte trimestral. Ojalá que aumente este dividendo y entonces recibamos más de lo esperado. El mes de noviembre esperamos que sea el mejor mes para la distribución de dividendos por parte de estas fibras, ya que esperamos recibir un pago por parte de Fibra Monterrey, otro por parte de Fibra Nova y uno más por parte de Fibra Danos. Asumiendo que pagaran lo mismo que pagaron en sus últimas distribuciones, esperaríamos recibir en total unos 10,000 pesitos por parte de estas tres fibras. Y ya para cerrar el mes de diciembre, esperaríamos recibir unos 3,200 pesos aproximadamente entre Fibra Monterrey y Fibra CFE. En total, a lo que llevamos de este año, hemos recibido 34,702 pesos brutos en distribuciones por parte de estas fibras desde el mes de enero hasta el mes de septiembre. En total, en estos nueve meses hemos recibido un promedio de 3,855 pesos con 79 centavos brutos solamente por cuestión de distribuciones. Y según nuestro pronóstico, todavía esperamos recibir en lo que resta de este año unos 15,224 pesos con 50 centavos. Si sumáramos ambos lo que hemos recibido y lo que esperamos recibir, esperaremos cerrar este año casi con 50,000 pesos en distribuciones por parte de estas fibras. Vamos a ver si este número de aquí lo dividimos entre 12. Más o menos esperaremos recibir unos 4,160 pesos mensuales por parte de la posición que actualmente tenemos en fibras. Actualmente, estos son los costos promedios a los que tenemos cada una de estas fibras. Por ejemplo, en el caso de Fibra Monterrey, 10 pesos con 15 centavos. Fibra Danos, 20 pesos con 43 centavos. Fibra Nova, 22 con 82. Fibra CFE, 26 con 82. Y Fibra 1, 25.86. Y actualmente, nuestro cost to dividend, para el caso de Fibra Monterrey, es de 9.85%. Fibra Danos, 11.94%. Fibra Nova, 10.17%. Fibra CFE, 11.15%. Y Fibra 1, 11.64%. Si analizáramos la distribución de estas fibras, para ver cuánto vamos a recibir los próximos 12 meses, a manera de pronóstico, estaremos recibiendo de manera anualizada por parte de Fibra Monterrey, unos 26,800 pesos. Por parte de Fibra Danos, unos 20,740. Por parte de Fibra Nova, unos 12,180. Y por parte de Fibra CFE, unos 4,784. Obviamente, esto es un pronóstico. Este puede cambiar a la alza o a la baja, dependiendo cuál sea el desempeño de cada uno de estos instrumentos. La idea es que estos instrumentos, con el paso del tiempo, vayan creciendo su portafolio. Con el paso del tiempo, vayan creciendo sus ingresos, vayan disminuyendo sus costos, y que entreguen cada vez más a los inversionistas, un monto más atractivo. Si analizáramos esos dividendos, si analizáramos esos dividendos de aquí hacia adelante, si no compráramos ningún, ningún activo más, y se mantuvieran estas distribuciones, de manera anualizada, estaríamos percibiendo unos 64,507 pesos, solamente distribuciones por estas fibras, y de manera mensual, unos 5,375 pesos. No está nada mal. Actualmente, este portafolio tiene una plusvalía minúscula, una plusvalía de solamente 5.82%, ya que ha caído mucho la plusvalía que tenemos con Fibra Monterrey. Tenemos también en minúsvalía a Fibra Danos, y Fibra Nova, que es una de las únicas que tiene plusvalía más atractiva, también ha venido cayendo. Actualmente, el costo dividend de este portafolio, es de 10.6%, así es que más o menos se mantiene con el objetivo. Vamos a seguir probablemente aumentando posiciones, en estas fibras que tienen un dividend yield más atractivo, y así es como se encuentra actualmente el portafolio de Fibras, estimados amigos inversionistas. Fibra Danos, 8,500 títulos, con una minusvalía de 4.58%. Fibra CFE, también se encuentra en minusvalía con 1.25% negativo, 1,600 títulos. Fibra Monterrey, 26,800 títulos, con una plusvalía del 5.44%. Y Fibra Nova, 5,250 títulos, con una plusvalía del 23.98%. Fibra SHOP y FIRA 1, prácticamente no cuentan, ya que solamente tenemos un título, y solamente los tenemos ahí para monitorear sus precios. Más adelante, si vemos una caída, y si vemos que sus fundamentales siguen interesantes, probablemente invirtamos más en esas fibras. De momento, así se queda, estimados amigos inversionistas, al cierre de este tercer trimestre 2023. Prácticamente estamos alcanzando los objetivos que teníamos planeados. Si quisiéramos en este mismo último trimestre, que nos sobra completar los 30,000 títulos de Fibra Monterrey, lo podríamos hacer, vendiendo alguna de las posiciones que están pasadas del objetivo, sin ningún problema. Sin embargo, vamos a esperar, vamos a ver, vamos a ser un poco más cautelosos en este último trimestre. Vamos a ver cómo cierra este año. Esperemos que sí lo consigamos. Vamos a ver si este año 2023, cerramos con una distribución cercana a los 50,000 pesos, y vamos a ver qué tanto crece la posición de fibras en lo que resta de este año 2023. Estimados amigos inversionistas, ¿ustedes cuáles fibras tienen en su portafolio? Déjenos en los comentarios. Nos gustaría saber cuáles son las fibras que tienen. Ahorita 5,375 pesos aproximadamente de manera mensual. Nos pagarían estas fibras si dejáramos esta posición y si siguieran pagando lo mismo que están pagando. Obviamente estos son montos brutos. Hay que quitarle, por supuesto, los impuestos. Hay que hacer también nuestra declaración anual el próximo año en el mes de abril para ver cuánto de lo que nos han retenido de ISR podemos recuperar a través de las deducciones personales. Pero ya 5,300 pesitos de manera mensual ya pagan una que otra cuenta. Eso es algo bastante, bastante emocionante que nos emociona. Recuerdo cuando recibimos nuestro primer dividendo con el cual dijimos, wow, con esto ya puedo comprar un refresco, con esto ya puedo comprar o pagar el boleto de estacionamiento. Amigos inversionistas, cuídense mucho y nos vemos próximamente en otro video en el capítulo número 6 de Vivir. Muchísimas gracias por venir a este video. Si te gustó, regalas un like y comparte este video. Si aún no lo sigues, considera suscribirte. Muchas gracias y nos vemos en otro video. ¡Gracias!